Hace mucho tiempo bajo el sol Estoy loco, tembloroso Pero por una oportunidad Pero estoy loco, tembloroso No quiero volver No va a haber Otro día Calma, es un sustico mar Estoy loco, tembloroso Que llueva Para salir a bañarme Estoy loco, tembloroso No quiero volver No va a haber No va a haber Otro día No quiero volver No va a haber Otro día No quiero volver No va a haber No va a haber Otro día Otro día Otro día No voy a haber No va a haber No va a haber No voy a ver No va a haber